Una de las preguntas que nos hacen más frecuentemente es, ¿cuál es la diferencia entre la Reina Valera 1960 y la Reina Valera Revisada? ¿Por qué debería considerar estudiar la Biblia o leer la Biblia Reina Valera Revisada en lugar de la 1960? Bueno, la verdad es que usted puede escoger cualquier Biblia que quiera, pero sí me gustaría explicar y resaltar la pequeña y sutil diferencia que hay entre una y la otra. Veamos el versículo número 25 de Mateo. En la Reina Valera 1960, el versículo lee así. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Reina Valera 1960. Ahora voy a leerlo en la Reina Valera Revisada, Mateo 1.25. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. No hay ninguna diferencia. La única diferencia entre las dos traducciones para este versículo es que en la Reina Valera Revisada la palabra primogénito está entre corchetes. Hay un asterisco, lo cual nos lleva al pie de página, que dice los corchetes indican pasajes omitidos por algunos de los principales manuscritos. Lo que ha pasado en la traducción bíblica es que se hace con los manuscritos originales que tenemos, los más antiguos. Aunque en realidad no son los originales, porque originales donde Pablo escribió no tenemos ninguno. Lo que tenemos son copias de copias. Gracias al énfasis que hemos tenido en el descubrimiento, en la ciencia, en la arqueología, en los últimos 200, 300 años, hemos hecho grandes avances y hemos encontrado más manuscritos, más copias de los mismos manuscritos que nos ayudan a corroborar cuáles son más antiguos, cuáles son más fidedignos. Toda la Biblia es inspirada por Dios, toda la Biblia es útil, pero a veces encontramos pequeñas diferencias. Este es el caso de Mateo 1.25. Tenemos nuevos manuscritos que en realidad son más antiguos y más numerosos que nos indican que la palabra primogénito es muy probable que no estuviese en el original de ese libro. Entonces, volvemos a aclarar, la Reina Valera 1960 lo traduce exactamente igual que la Reina Valera Revisada, pero en la Reina Valera Revisada nada más nos aclara entre corchetes que esa palabra primogénito es posible que no haya estado en los originales más antiguos según las últimas investigaciones. Vamos a ver un pasaje más. Vamos a irnos al libro de Marcos y en el libro de Marcos vamos a ir a la sección donde Pedro niega a Jesús. Sería capítulo 14 alrededor del versículo 68. Entonces vamos a ir aquí en esta Biblia también. Marcos 14 Versículo 68 Entonces, leamos ese versículo en la Reina Valera 1960 Mas él negó diciendo No le conozco, ni sé lo que dices Y salió a la entrada y cantó el gallo Esa es la Reina Valera 1960 Ahora leamos Marcos 14, 68 En la Reina Valera Revisada Dice así Pero él lo negó diciendo Ni sé ni entiendo Qué es lo que tú estás diciendo Y salió afuera a la entrada Y cantó un gallo Exactamente lo mismo Pero aquí podemos ver la pequeña variación textual La pequeña variación que tiene que ver con que la Reina Valera Revisada Se hizo la revisión un par de décadas después de la 60 Actualiza un poquito el español y lo hace más claro ¿A qué me refiero con eso? En la 60 Dice Mas él negó Mientras que en la Reina Valera Revisada Dice Pero Él lo negó Porque nos ayuda a entender más claramente Que se está refiriendo A Jesús Ayuda a aclarar el texto Después vemos que sigue el versículo de la 60 Diciendo No le conozco, ni sé lo que dices La Reina Valera Revisada Dice Ni sé ni entiendo Qué es lo que tú estás diciendo Aclara un poco más el significado Y después El versículo en la 60 continúa Y salió a la entrada Y cantó el gallo En la Reina Valera Revisada Y salió afuera a la entrada Y cantó un gallo Y el Y cantó un gallo Está otra vez Entre corchetes Con un asterisco Que nos indica Que puede ser Que este Este pequeño Esta pequeña parte De la De la Biblia Ese Cantó el gallo Es posible que no estuviera En los Originales más antiguos Que hoy tenemos Disponibles Entonces Esa es la La diferencia Ustedes pueden ver Que el texto es íntegro No hacen falta Versículos Se usa el mismo Original La traducción Original De Reina Revisada luego Por Valera Pero se actualiza El español Mínimamente Para darle Un significado Más específico Más entendible Y además Se pone entre corchete Las variantes textuales En traducciones Más modernas De la Biblia Como la NBI Que toman Los manuscritos Hoy Reconocidos Y hoy Entendidos Como los más antiguos Y los más fidedignos Lo que se hace Es diferente Se excluye Ese texto Por ejemplo Se excluiría Este Y cantó un gallo Y se pone Un asterisco Mencionando Esa variante Al pie de página Entonces Inclusive Las traducciones Modernas Como la NBI No es que dejan Por fuera El contenido De Reina Original Sino que lo ponen De una forma diferente Como una variante Al pie de página Espero que este video Les haya ayudado Y les deseo bendiciones En su estudio bíblico Recuerden que Todas las traducciones Y revisiones bíblicas Son útiles Y usadas por Dios Para bendecir Nuestras vidas Muchas gracias 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 Gracias